Puede ser el cuello, que nos va a reposar, que nos va a dar un momento de ver en el corno, ahí lo voy, ahí, para allá, a botar, para que vean cómo estamos aquí, un momento, eso, el segundo entró bien, aquí, 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 el va a estar muy duro, el va a venir a servir porque también me va a entrar a jugar, y aquí en este momento es que yo aprovecho, hago esto, No nos queda, como un balanceador, después aquí, más, 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 eh, aquí, aquí hay algunas cosas, ok, eso tiene que ser. y meto la mano yo tengo que bajar un poco y meter la mano, arriba cierre, va a querer sacar, cambio y meto la otra depende de la acción que vaya a hacer aquí, yo puedo hacer esto y puedo hacer esto aquí, puedo hacer esto con un setembro puedo hacer esto pero aquí, yo puedo hacer esto puedo flotar o puedo llevarlo aquí mismo y aquí o llevarlo arriba depende de como voy a llevar la canción de la canción y depende del desempeño porque tiene un setembro es cuando tiene una buena el bote a mi me gusta hacer esto me gusta mucho controlarlo esta parte de ahí ¿por qué? porque yo tengo más control le vas a querer sentar el brazo le vas a querer sentar el brazo el brazo que es el mismo grupo que yo haga la acción de movimiento la acción de movimiento la acción de movimiento el tenedor es el que tiene que haber con mis clientes porque yo ya me encuentro que yo hago un paso para atrás y paso por debajo no van a poder no van a poder con la acción de movimiento la acción de movimiento me voy a llevar y amarrar muy importante muy importante este detalle que hace este mira a ver aquí estoy como aquí el este no me va a dejar porque la cabeza de él me va a avanzar bastante y este detalle de la costilla es muy bueno porque hay varias personas a mi en general este detalle es muy bueno porque aquí yo lo puedo adelantar y yo lo puedo golpear y el de ley va a querer sentar el brazo pero ¿qué voy a hacer? a mi me gusta esto en el librebrazo a la cintura de él estoy aquí si yo le doblo el brazo del de y él va a saltar miren como le volteo a la cadera y él saca el brazo de aquí la puedo controlar y él mismo va a hacer lo mismo tira el brazo solo te... por eso solo va a saltar el brazo porque me lo va a tomar pero este detalle que el sistema nos es bien importante ya no se llama mucha... eh... una maña no... eh... una maña no... una maña estoy aquí si no golpea la costilla para que me suelte con un burillo es importante con un aire porque... si lo golpeo con la palma él me lo va a abrir y me lo va a llenar pero si yo lo golpeo a la costilla o lo que se me ocurre con el brazo es interesante pero golpeo hay personas que... se sientan aquí 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 yo no me voy a quedar con la mano yo no me voy a meter todo hace difícil un poco de frente así voy yo y lo golpeo entonces así se sientan aquí ya se sientan aquí se sientan aquí se sientan aquí ya voy a agarrar acá como del codo se sientan aquí y me voy a meter por debajo se sientan aquí se sientan aquí se sientan aquí y se sientan aquí porque yo no me voy a caer ni caer ni caer ya está y empieza bien cómodo y cuando yo voy a subir y yo voy a caer Es lo mismo que dice el tema, en primer brazo yo abro, yo si estoy muy pegado, a mi no me va a salir esta técnica, que es lo que yo quiero hacer, yo quiero abrir, yo quiero abrir y aquí voy a dar lo que dice el tema, la direccionada, la pierna, abro, con el principio que lo quiero hacer, yo voy a dar lo que dice el tema, después el tema, ya está ahí estoy, yo voy a dar lo que dice el tema liada, en primer brazo yo soyКА, yo se